Hey ma' todos gente, ¿te lo estáis? Soy Mr.Claro10 Y estamos por aquí de vuelta por el canal El nuevo vídeo de Fall Guys En el vídeo de hoy gente, vamos a jugar y ganar La partida 6500 Estamos cerquita de las 7000 Estoy intentando conseguir las 7000 Victorias antes de que empiece la temporada nueva Yo creo que es complicado Pero se puede, así que nada gente, dejad un like En el vídeo que se agradece mucho, suscribiros al canal De Youtube y, no sé si lo sabéis, pero tengo Un canal secundario de shorts Donde están todos los protips y cosas Así que podéis seguirme por ahí también Nos vemos con el vídeo gente, hasta ahora Bueno, ahora sí gente, vamos a por la victoria 6500 Primera partida, primera ronda, volea de fans Vamos allá, vamos a por la win gente Esto por aquí, vale Esto por aquí No, uff, casi me mamo, casi me caigo solo Vale Esto por aquí, para abajo Mal respawn, la verdad Esto por aquí Ok Perfecto Listo Esta partida ya estaría Esta ronda ya estaría Esta ronda sin palos es súper aburrida Vale Vale Pues GG's Buena partida Vamos a la siguiente La racha No, la racha no la voy a quitar La racha es del otro modo Es de modo Modo lava La racha sigue estando Vale, segunda ronda Teneresilla Vamos allá Easy también De momento las dos pruebas Bastante easy Bueno, si quiere cargar la prueba algún día Pues mejor, la verdad Puedes cargar cuando quieras Carga Vale, bien Vale, primera fila Y vamos a intentar hacer el protip Vale Esto por aquí Saltamos Pillamos lo amarillo Saltamos Pillamos el de dos Esto por aquí Pillamos dorado Ya son ocho Vale Con estos dos Son diez Y con este Quince Perfecto Con siguiente ronda Pero cuando sale la otra temporada El día quince Volvente Pasan más en modo espectador que jugando Ya, es una mierda Bueno, a ver También mola eso O sea, me gusta El Fall Guys Lo que más me gusta Es que es un juego súper streameable Juego cuarenta segundos Y los otros dos minutos Estoy hablando con vosotros Tranquilamente Todo te viene mejor que salga Cuanto antes O sea, joder Como si A ver Sinceramente Me sale mejor que salga el quince Porque el día uno y el dos Voy a estar con Brianator En Almería Nos vamos los dos A un evento Así que Cuanto antes salga la temporada Pues mejor, ¿sabes? Mierda Pues nada Vamos para arriba Madre mía Es la gallina esa, tío Qué cojones Ay, Among Us No Veo demasiada gente Que no sabe jugar, tío La partida Es que no hay nadie Que esté aguantando pingüinos ¿Sabes? Es horrible Bueno, aquí Aquí voy a aguantar pingüinos No, no Pero no os vayáis Ay, Dios Qué mancos Coño Es horrorista, tío Si paso es un milagro Si paso es un milagro Diez Once Doce Trece Pues faltan siete Podemos pasar Todavía Faltan seis Cinco Cuatro Y ya estaría Perfecto Ay, Dios Qué asco, ¿eh? De partida La gente es muy mala, tío O sea, no No espera pingüinos Están todos quitando Pues he ganado gracias a eso Realmente Si la gente supiese jugar No hubiese ganado Y somos quince Una prueba más y final Que serán puntillas Estaría guapo A ver Esquive y cae Vale Esquive y cae Y final Hay martillo Perfecto Esto por aquí Vale Listo Pues ya estaría Estamos a la final A ver qué toca de final Vamos a ver Vale Pues vamos a la final A ver qué toca Vamos a ver, vamos a ver Cabra en Almería Un evento de videojuegos Celebrate Games Hay un evento de videojuegos Y nos han dicho De a Brian y a mí De ir para allá Otra vez ex anillo Si pierden me voy Nada, no creo que pierda O sea, ex anillo Es mi segunda final favorita O sea, hemos perdido O sea, hemos perdido antes Porque, bueno Porque básicamente Había un pavo De 7000 wins Podría haber ganado Cualquiera de los dos Realmente Tududududududu Tudududududu Ok Ok ¡Mmm, mmm, 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 mmm! Esto por aquí... Eh, vale. Madre mía, que fulminada aquí, ¿no? Parte derecha está súper jodido ya Me voy a mudar a la izquierda Un momento ¿Mato a este? Creo que sí, ¿no? A ver No sé por dónde Yo creo que por aquí por la izquierda se puede hacer otro camino más todavía Es que no lo he visto bien Y creo que por derecha también Creo que derecha, izquierda y dos caminos Creo Esto por aquí Esto por aquí Y ya estaría Victoria 6500 Buena partida Bien jugado Victoria 6500, gente Buena Ese tío está muerto Tuyo Eh... Dios mío ¿Qué cojones? ¿Pero qué estoy viendo? Claro, todos los martes No sé cómo está viva la bala No entiendo nada O sea, no entiendo nada No entiendo nada cómo está viva Realmente Si los rinocerontes no estuviesen bugueados Y acelerasen Con un patrón Perfecto, muy bien ¿Qué? Gracias por ver el video.